¡Se va la cuequita! ¡Adentro! Al despertar, cuando va amaneciendo la pastorcita Radiante como la luz del sol, por las mañanitas tarareando va Radiante como la luz del sol, por las mañanitas tarareando va Con su cantar, va deshojando alegre una margarita Y así preguntando por su amor, está la majadita tarareando va Y así preguntando por su amor, está la majadita tarareando va Enamorado su corazón, palpitando de felicidad Dichosa bailando sin cesar, toda donosita tarareando va Dichosa bailando sin cesar, toda donosita tarareando va ¡Y se va la otra! ¡Adentro! A la oración, vuelve como jugando por la lomita Y alegre como la luz del sol, una vidalita tarareando va Y alegre como la luz del sol, una vidalita tarareando va Al regresar, airosa balanceando su pollerita Lo mismo que el río en el sausal, por la tardecita tarareando va Lo mismo que el río en el sausal, por la tardecita tarareando va Enamorado su corazón, palpitando de felicidad Dichosa bailando sin cesar, toda donosita tarareando va ¡Y se va la otra! Dichosa bailando sin cesar, toda donosita tarareando va ¡Gracias por ver el video!